Buenas, ¿cómo están? Lala era otra vez. El día de hoy tenemos una 2003 Cadillac Escalade. Estamos trabajando en cambio de la bomba de agua. Bueno, quería compartirles. Ya saqué la bomba de agua. Bueno, está ubicado en la parte delantera del motor, debajo del cuerpo de aceleración. Miren. Voy a comer un poquito más para que puedan ver. Ok, la bomba está ubicada ahí. Bien. Tiene tres pernos al lado derecho. Tiene tres pernos al lado izquierdo. En la parte de abajo está la polea. Bueno, ahí es la tapa de la cadena. Quería compartirles, ya la tengo acá afuera. La bomba de agua está movida por la polea del motor con una belt. Pero para sacar la bomba, tuve que remover el clutch fan. Tuve que remover la manguera de aire del intake. Tuve que remover el accessory belt. Tuve que sacar las mangueras de agua, drenar el antifreeze. Después de ahí, recién pude entrar a la bomba. Ya la tengo aquí afuera. Quería compartirles unas dos cosas. La bomba de agua la tengo acá afuera. Les voy a mostrar cómo es. Ok, ¿la ven? Ya la tengo aquí, la bomba de agua. Ok, esta es la bomba de agua, ¿la ven? Pues la bomba de agua viene completa. Y viene hasta con el termostato en este lado, miren. Quería compartirles, ¿lo ven? Tiene el termostato a este lado. Ok, pero el termostato es parte de esta carcasa. O sea, no se puede sacar. Si no, este termostato está built. Está puesto. O sea, que posiblemente la parte venga con todo. Todavía no sé, porque recién todavía no compré el reporte ahorita. Ok. Esta es la parte de adelante de la bomba. Aquí va la manguera de agua. Que les contaba, ¿se acuerdan? Aquí están los tres pernos posteriores. Y aquí están los tres pernos del otro lado. A este lado y aquí. Esos dos pernos agarran el templador. Aquí va el termostato. Las dos mangueras que salen para la calefacción. Ahora lo que les quiero compartir es el lado posterior. Miren, lo voy a voltear. Ok. 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 En la parte de atrás, importante, en este caso, tiene un leak de antifreeze por uno de estos gasques que está aquí. Ya los gasques sean por el uso y por el tiempo. Entonces tiene un leak que es lo que está derramando el agua. Ok. Esta es la parte posterior de la bomba. Ok, amigo. Quería compartirles, porque ahorita ya me estoy haciendo algo nuevo. La bomba de agua de un 2003 Cadillac Escalade. Así es, de este tamaño, viene con todo. En la parte de adelante va enroscado aquí el clutch fan o el ventilador. Y el termostato, que está aquí, viene incluido. Ok. Todo esto es la bomba de agua. Gracias, amigos, por el video. Este es Ari. Siempre compartirlo en el océano. No se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Muy buenas. Quería compartirles que ya compramos la bomba de agua. Miren. Ya tenemos la caja. Ok. El termostato viene así. Es toda una sola pieza. Todo esto es el termostato. O sea, viene listo para ponerlo con su empaquetadura aquí. ¿Ven? Ok. Este es el termostato. Ahora, el termostato está empernado en la bomba de agua. Ok. Así viene el termostato. Ok. Ahora, le voy a sacar la bomba de agua para que vean cómo viene la bomba. Ok. Esta es la bomba de agua. No me besito. La compramos en... En Horozón. Disculpen la... Es aquí. Estoy usando solo la mano izquierda. Ahora sí les puedo mostrar. Así viene la nueva bomba de agua. ¿Ven? Ok. Viene... Todo esto es lo que viene. Ok. Te voy a mostrar ahorita. Ok. Entonces la bomba de agua nueva. Viene listo para ponerlo. En la parte de aquí atrás. Pues... Aquí están la... Los pases de agua al motor. Esto viene con un set de empaques nuevos. Estos son los empaquetes abiertos. Es importante estos empaques porque si no se pone bien y si no se le echa sellador, hay un leak. Esa es la razón que estamos cambiando esta bomba de agua. Porque la bomba está funcionando bien, pero tiene un leak en la parte de atrás de la bomba. Ok. Pues quería compartirles que el termostato viene... Va empernado aquí. ¿Viene? Viene así. Ahí va. Y todo esto... Vamos a ponerlo aquí. En la parte de acá. ¿Ven? Ok. Voy a limpiar un poco. Y listo. Después de... Un tiempo. Va a estar listo. Puesto la bomba de agua. Gracias amigos. No se olviden suscribirse a mi canal. Solo quería compartirles... Cómo es el cambio de bomba de agua... De una 2003... Chevy Escalade. Perdón. Cadillac Escalade.